Sí, están fuera, causando accidentes. Ha pasado la línea amarilla y me ha atropellado. Ah, veamos el Dashcam Pro. Ahora puede protegerse y capturarlo todo en videos de alta definición con el Dashcam Pro. El Dashcam Pro se puede fijar en cualquier sitio en su coche. Con nuestra base rotativa exclusiva, puede orientar el Dashcam Pro y dar la vuelta a la pantalla. Puede ver su video directamente en el aparato o cargarlo en su ordenador o llave USB. Dashcam Pro viene con muchas funcionalidades, incluyendo la detección de movimientos, la estabilización de imagen, hora y fecha opcionales, y un modo imagen, puesta en marcha automática cuando conectado al cargador vehicular. La ranura para tarjetas de memoria SD permite grabar hasta 14 horas. Dashcam Pro es el aparato más importante que podrá tener para su vehículo. Llámenos ahora. Dashcam Pro. Dashcam Pro. Dashcam Pro. Dashcam Pro. Dashcam Pro. Dashcam Pro. Gracias.